Si supiera, si supiera que aún dentro de mi alma no sirvo aquel cariño que tuve para ti que quien sabe si supiera que nunca te he olvidado volviendo a mi pasado, te acuerdan a mí los amigos ya no me quieren, ni siquiera a mi ciudad nadie viene a consolarme de mi aflicción desde el día en que te fuiste, guardame a seguir perdiendo de mi perganta que has hecho con mi pobre corazón algo como un corazón, un corazón de la mañana que sale por la ventana, como cuando estabas vos que el perrito compañero que por tu ausencia lo comía no me quedas, no me quedas. No me quedas, no me quedas, no me quedas, no me quedas y no me quedas, no me quedas, ni siquiera a mi ciudad Un pedazo de mi vida Y una ilusión que diga Que no me dio mi alma